Lo hicieron bien ustedes dos ¿Te toca luchar contra mi? Debo admitir que nunca pensé que fueran capaz de matar a sus maestros Si tan solo hubieras despertado tus poderes en esa guerra Mi diosa Hanami jamás hubiera tenido que hacer lo que hizo Bueno, ¿ya están listos o no? ¿Preparados o no? Ahí voy